Bienvenido a un nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos aprendiendo a implementar validaciones personalizadas en nuestros proyectos. Comencemos. Como sabemos, cuando trabajamos con validaciones en Laravel, nosotros tenemos a disposición una gran cantidad de reglas que nos permiten evaluar a nuestras peticiones. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con casos en donde debemos de definir una validación personalizada. Para explicar esto de una mejor forma, vamos a realizar un ejemplo. Como ejemplo, tengo preparado lo siguiente. Tengo un formulario con dos campos, nombre y código. Lo que vamos a realizar es validar que el campo nombre esté en mayúsculas. Este formulario se encuentra en código de la siguiente manera. Dentro de Home, tenemos a nuestro formulario que hace referencia hacia esta acción. Dentro de esta acción, estamos haciendo la inyección de dependencias de nuestro Form Request. Y dentro del Form Request, en el apartado de Rules, estamos básicamente definiendo que estos dos campos sean requeridos. Entonces, vamos a proceder a generar nuestra validación personalizada. Para realizar esto, nos podemos apoyar del comando PHP Artisan Make Rule. Como vemos, en el apartado de Make, nos encontramos con el subcomando Make Rule. La cual básicamente nos crea una nueva regla de validación. La nombraremos como uppercase. Si vamos nuevamente a nuestro proyecto, eso nos creó una nueva carpeta. Dentro de la carpeta App, nos encontramos ahora con la carpeta Rules. Esta sería básicamente la estructura que tenemos que seguir para definir nuestras reglas personalizadas. Tenemos a nuestra clase, que estaré dando de la clase Rule. En la cual estamos sobreescribiendo dos métodos. El método Pass y el de Message. En Pass, básicamente definimos la condicional para evaluar si el parámetro que estamos validando está correcto o no está correcto. Y dentro del mensaje, es el mensaje de retorno. En dado caso, la validación falle. Dado que lo que queremos hacer es validar que el campo nombre sea este en mayúsculas, vamos a realizar lo siguiente. Dentro de Pass, vamos a retornar un Boolean. Es true si es verdadero y false en dado caso falle. Para realizar esta acción, nos vamos a apoyar de la función llamado str to uppercase. En el cual le vamos a pasar el valor para convertirlo a mayúsculas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es básicamente evaluar si el valor que tenemos en mayúsculas es igual al valor que le estamos pasando. Este método recibe dos parámetros. El primero de ellos es el valor. Y en el nombre de atributos, sería el nombre de atributos que definimos en nuestro formulario. En este caso, es llamado name. Bien, esto nos estaría devolviendo true o false dependiendo de si los dos valores son exactamente iguales. Entonces, vamos a proceder ahora a definir el apartado de mensajes. Lo que vamos a hacer aquí es definir el mensaje que queremos retornar, en dado caso, la validación falle. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando definimos un atributo de la siguiente manera, dos puntos attributes, este será reemplazado con el nombre del atributo. En este caso, con name. Bien, una vez que tenemos definida nuestra regla, vamos a proceder a agregarla a nuestro form request. Vamos al form request. Y vamos a proceder a importar a esta regla. Para utilizar esta regla, lo que vamos a hacer es generar una nueva instancia de esta clase. Vamos a ir al apartado de rules y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir un arreglo en el atributo name. Y separado por comas, voy a definir una nueva instancia de uppercase. Si vamos ahora a nuestro navegador. Actualizamos. Y probamos. Como vemos, nos aparece el mensaje que hemos definido en nuestra regla. Si por el contrario, enviamos el parámetro válido. Vemos que, bueno, en este caso, únicamente nos da el error en el apartado de código. Esa será la forma en cómo podríamos generar reglas de validaciones personalizadas. Cuando hablamos de generar reglas de validaciones, nosotros podemos realizarla de múltiples formas. La forma más fácil es generar un nuevo archivo que extienda de la clase rule. Y sobreescribirá los métodos como hicimos en este caso. Esta sin duda es una buena práctica ya que, en este caso, podemos reutilizar múltiples veces a esta regla de validación a lo largo de nuestro FromRequest. Sin embargo, si lo que nosotros necesitamos es únicamente generar una regla de validación personalizada para un FromRequest, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro FromRequest y vamos a proceder a importar la siguiente clase. Se encuentra dentro del paquete Illuminate, dentro del paquete Validation, y es llamado Factory. Vamos a definirla como ValidationFactory, como un alias. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a definir el constructor de nuestro FromRequest. Y como parámetro vamos a hacer la inyección de la clase Factory. Vamos a utilizar el objeto que acabamos de definir, mandando a llamar al método Extend. Este método recibe dos parámetros. El primero de ellos es el nombre de nuestra regla de validación. Vamos a llamarla como uppercase D. Y como siguiente parámetro lo que recibe es un closure, una función, con los siguientes parámetros. El nombre del atributo, el valor, y ciertos parámetros que podemos pasarle a nuestra validación. Es decir, en el apartado de atributo sería el nombre de nuestro atributo, en este caso, ni. En valor sería el valor que venga de nuestro formulario. Y como parámetro sería, en dado caso, nuestra regla de validación, acepte parámetros. Como por ejemplo, cuando nosotros definimos reglas de validación, tenemos muchas como max, en la cual definimos un parámetro utilizando dos puntos, y le damos el nombre del parámetro. En este caso, 50 sería el valor en parámetros. Bien. Lo que hacemos dentro de esta función es básicamente retornar un boolean, con el cual definimos si nuestra validación ha pasado o ha fallado. Entonces, podemos hacer un return false, por default, y vamos a hacer un if para validar que nuestro campo es en mayúsculas. Entonces, voy a ir nuevamente a nuestra regla de validación, y voy a proceder a copiar este apartado. Podemos hacer algo como un if. De esta manera, o bien, utilizando al operador ternario. Bien. Ahora, ¿cómo procedemos a utilizar a esta regla de validación? Lo único que tenemos que hacer es copiar el nombre, venir al apartado de rules, y definirla de la siguiente manera. Separados con el símbolo de o, definimos a nuestra nueva regla de validación. Si nuevamente vamos al navegador y probamos, vemos que en este caso nos aparece este mensaje. Sería sobre escribir al método message. Retornamos un arreglo, y dentro definimos el nombre de la regla de validación con su mensaje. Y como vemos, todo funciona correctamente. Espero este video te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos a la próxima.